Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y os presento dos monumentos talayóticos en Menorca, accesibles con silla de ruedas. Nos encontramos en una zona que vamos a ver monumentos funerarios, la naveta de Tudós. Nos han dicho que el camino es un poquito complicado, pero yo creo que sí que lo vamos a poder hacer. Los yacimientos talayóticos constituyen el periodo de la prehistoria de Menorca, y reúnen los primeros 2.000 años de ocupación humana en la isla. Hemos parado 2.40, que son entradas reducidas, y nos ha dicho el chico que está aquí, amabilísimo, que si no conseguimos llegar, pues que nos devolverá la entrada. Es una gravilla muy compactada, pero con silla manual sí que tendríamos problemas de prácticamente tener que venir con dos personas, para que nos levantaran las ruedas delanteras. Bueno, la experiencia 360 es alucinante. Os va a encantar. Bueno, pues aquí está la naveta de Tudós, que cabían 100 personas, 100 muertos, y está datada entre el 1400 y el 900 a.C. ¡Casi nada! Tiene baños adaptados, allí en la caseta de información, en esta ocasión no los vamos a usar, pero existen. Así que un motivo más para conocer a nuestros antepasados. De nuevo y con el coche, nos vamos a conocer un poblado talayótico. Nos encontramos en el poblado talayótico de Torre de Calpes. Usaremos las audiogías de la Menorca Talayótica. Que es de todos los poblados talayóticos que hay en Menorca. Ahora lo ponemos en marcha. Conforme vayamos nos irá diciendo qué es lo que vamos a encontrar. Las tenéis en la mayoría de los yacimientos talayóticos. Bueno, pues ahora estamos oyendo exactamente lo mismo que pone aquí. Habla del muro de cerramiento del poblado o de la muralla. Bueno, pues ahora el audiogía nos está contando la extensión que tiene, todo lo que era el poblado. En fin. Se puede hacer un paseo mientras nos van contando. Y según nos dice el audiogía, entre el año 1000 y el año 2 a.C. fue la máxima actividad de este pueblo talayótico. Es impresionante las vistas, el poblado que está en muy buen estado de constelación. ¡Guau! Hacemos heces y convertimos en menos cuestas las cuestas. Y ya lo tenemos. Ya estamos arriba. Hemos llegado al final del recorrido y, bueno, pues entre los carteles indicadores que nos cuentan cosas y sobre todo la audiogía de menor que talayótica, os aseguro que es una maravilla. Espero que estos dos yacimientos talayóticos os hayan gustado tanto como a mí. Soy Miran Lonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarte. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Y estos ya éramos... ya éramos nosotros, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Gracias. 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 Gracias.